La Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, AMAV, nace con el objetivo de unificar en una agrupación a todas aquellas empresas que ofrecen viajes al público. Esta asociación cuenta con filiales a lo largo de todo el territorio nacional. En Quintana Roo tiene presencia desde hace 37 años vigilando y defendiendo los intereses de sus asociados. Tiene como principal estatuto el defender y promover el turismo en el estado de Quintana Roo, así como velar por un mayor desarrollo profesional por parte de las agencias que conforman la asociación. Asimismo ofrece a las agencias cursos de capacitación para sus colaboradores y la oportunidad de participar en tianguis y ferias turísticas nacionales e internacionales. La AMAV también vigila que las agencias y prestadoras de servicios cumplan con profesionalismo los servicios ofrecidos al turista.